Un nuevo capítulo se abrió en la operación aérea entre Colombia y Venezuela tras el primer vuelo de Satena a Caracas. Además, hay fecha para la apertura del puente Tienditas en la frontera. Para doña Rosy Álvarez, su mayor alegría después de compartir casi un año con su hija Jessica en Colombia, fue disfrutar de este vuelo inaugural. Para ella, un regalo de Dios. Me trajo de regreso a mi país en un vuelo directo. Él sabe mis necesidades y él me provee todo lo que yo necesito. Solo ellos saben el drama que se vive por la falta de vuelos entre los dos países. Por eso se tomó la medida, por la gente, dice el gobierno. Haciendo felices a tantos colombianos y venezolanos que volverán a reintegrarse. Y en ese propósito, no solo se incrementarán las rutas aéreas en los próximos días, sino que además, oigan bien, ya hay fecha para abrir el llamado puente Tienditas en la frontera entre los dos países. El primero de enero se inaugurará puente de Tienditas y se pondrá en funcionamiento al 100% la apertura entre Colombia y Venezuela. Por todo ello, es que a personas como doña Rosy se les quiebra la voz cuando acarician el sueño de poder dejar atrás la odisea para ver a sus hijos en uno y otro país. Estoy muy feliz, de verdad, en nombre de todos los ancianos, de verdad, le doy las gracias a los dos gobiernos, porque esto es una cosa muy buena y que la necesitábamos. Y en este desolado aeropuerto Simón Bolívar, aquí de Maiketía, se abre una luz de esperanza, no solamente para doña Rosy, sino para miles de colombianos y venezolanos que durante años han sufrido el drama de las trochas. Hoy pueden pasar de uno a otro lado y ponerle alas hacia sus sueños. Desde Maiketía, en Venezuela, Wilson Quimbay, Noticias Caracol.